Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a hablar de esto que son los productos digitales, las tiendas que hay para productos digitales, cómo crear productos digitales. Va a ser un vídeo rápido porque quiero ir directo al grano, porque todo mundo ahora quiere vender productos digitales, lo cual está genial porque es una oportunidad súper buena. Sin embargo, la dificultad que estamos encontrando en el mercado hispano mayormente es que no hay productos. Hay muy poco producto y la mayoría de nosotros no quiere crear los productos, solo queremos vender los productos porque es muchísimo más fácil. Te creas rápidamente una tienda en Gomrad, en Etsy, en Systemayo, en Hotmart, donde tú quieras, y subes los productos digitales. Lo difícil es tener esos productos digitales con los derechos ya sea de reventa o como afiliados. No te vayas, vídeo cortito, te voy a contar cómo puedes ahorrar tiempo y encontrar buenos productos para promocionar en el mercado hispano o el anglo, que también paga muy pero que muy bien. Mira, como te he dicho antes, hay un montón de sitios donde tú puedes crearte una tienda y vender productos de afiliado. De estas tiendas, algunas son gratuitas y otras son de pago. Eso lo tienen todas las tiendas. Por ejemplo, tienes Hotmart, donde tú puedes subir tus productos, cualquier tipo de producto digital, y Hotmart te da todo. Te da las pasarelas de pago, una página de producto horrible, pero te da la página de producto y te va a cobrar un pequeño fee cuando tú quieras pasar tu dinero hacia tu cartera. Esa es una cosa que tiene esta tienda. Luego tenemos System, que tiene también un Marketplace. Tiene una versión gratuita en la cual puedes tener una tiendita pequeña y con eso empezar a promocionar. No te cobran por transacción, no te cobran nada porque tú vas directamente o bien a tu pasarela de PayPal o a tu pasarela de Stripe y ellos se encargan de todo. Luego tenemos Gunrad y Gunrad también es súper fácil de entrar. Te dan una página de producto como esta. Estas son las páginas de producto que nos da Gunrad. También te cobran un fee cada que vas a vender un producto. Te cobran por transacción. Pero oye, todas las tiendas tienen que tener algo para ganar dinero. Si no, no podrían ser gratuitas. Luego tenemos Paygip. Paygip es otra tienda. Es una tienda normal en la que tú te puedes poner tus productos y no te cobran nada por tener la tienda. Ni Hotmart, ni System, ni Gunrad, ni Paygip te cobran por tener la tienda. Es sí, sí que te cobra algo. Si vendes, te cobra. Y aparte del fee, pues te cobra el mantenimiento de la tienda. Tienes montones de opciones para crear una tienda. La cuestión es de dónde sacan los productos digitales. ¿De dónde salen? Y aquí te voy a poner una solución. Puedes comprar productos PLR y traducirlos al español porque PLR en español no hay muchos y los que hay son malos. Tú tendrías que comprar el producto, traducirlo y venderlo en español. Por ejemplo, voy a ir a Canva. Estas son algunas de mis productos que yo compro con derechos de reventa en inglés. Y después los vendo en el mercado hispano. Por ejemplo, este de nutrición que tiene 15 elementos son templates. ¿Ves? Que yo compro en inglés. Los traduzco al español y los vendo al precio que yo quiero porque ya son completamente nuevos. Este otro es de meditación y salud mental. Yo los tengo agrupados por categorías y así yo ya sé lo que tengo. ¿Ves? Este es uno de los últimos que he vendido. Está en inglés y en español. Yo puedo venderlo en las dos cosas porque tengo los derechos de reventa y puedo venderlos en inglés o en español. No solamente hay templates, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil son las templates porque si tú quieres, no tienes que traducirlas. Cualquier tipo de template. Otra opción es crear tú mismo los productos con ChatGPT. Puedes hacer un montón de guías cortas, de reportes, de ebooks sencillitos. Es otra opción. Tienes también opciones de tiendas. Por ejemplo, si tú aquí vas a PLR. Mira, ves si he puesto PLR. ¿Ves? Esta, por ejemplo, 10 millones de productos digitales con PLR. Que, por cierto, yo los compré esta tienda y yo la tengo completita. Esta no necesita traducción. ¿Por qué no necesita traducciones? Pues porque tiene planners, que no hace falta traducirlos. Tiene diseños de camisetas, que no hace falta traducirlos. Tiene currículums, que no hace falta traducirlos porque no tienes que rellenar. Tiene temas de Shopify, que no hace falta traducir. Tiene social media assets, que tampoco hace falta traducir. Ya tienes aquí un montón de productos que puedes promocionar tú solito en una tienda que tú te creas. Una tienda de productos digitales. Por ejemplo, tengo esta tienda yo que se llama Seren Studio. Seren Studio Store. La estoy creando, no está terminada. Ya se puede comprar, pero no está terminada. Y tengo todo productos de Canva. Estos productos de Canva yo se los compré a un tercero. Yo no los hice, los compré. Pero como son templates, yo aquí ya tengo la tienda lista para trabajar. Son 500 los que yo le compré. Los puse en esta tienda y ya puedo empezar a trabajar con productos que yo no hice, sino que compré a terceros. Si estás interesado en este tipo de productos o de negocios digitales, que es vender activos digitales. No solamente de este tipo, de cualquier tipo como este que hemos visto aquí en Etsy. Bueno, pues es muy sencillo hacerlo porque tienes varias opciones de tener tiendas. Hotmart, System, Gambra, Etsy, Begip, Wordpress. Si te interesa y no tienes productos para empezar, aquí abajo en la descripción te voy a dejar un par de Drive. En los que yo voy a ponerte varios productos digitales para que tú puedas empezar. Yo tengo muchos productos, ¿ves? Muchos. Tengo mucho PLR. Abajo te voy a dejar el enlace para que veas todos los que puedes disponer que tienen PLR. Además, este tipo de tiendas también las tengo completitas, listas para instalarse y que puedas empezar a vender tú mismo estos productos sin hacerlos y sin dolores de cabeza. No te preocupes, abajo te voy a dejar en la descripción, aparte del enlace a esta paginita para que veas todos los que hay ahora mismo disponibles. Unos gratuitos para que tú puedas empezar a trabajar tu propia tienda. No te preocupes que no te voy a cobrar nada por ellos. Te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción y tú eliges si los quieres poner en Hotman, en System, en Gamroot, Etsy, Begip, Wordpress, en donde sea. Tú decides y puedes empezar a trabajar con los productos digitales, que es una de las formas más rápidas de empezar a generar ingresos online. Porque ya tienes el producto digital, simplemente tienes que promoverlo en comunidades, con publicidad de pago, en grupos, en negocios locales. En fin, ya la promoción es cosa tuya, pero yo te voy a dar para empezar unos pocos productos para que te animes y puedas tener algo con lo que empezar a vender tus productos digitales en cualquiera de las tiendas que te he puesto aquí. Y te voy a dejar el enlace a todas ellas aquí abajo para que tú le des un vistazo y puedas elegir la que más te convenga. Ya sabéis que yo tengo muchísimo System, tengo mucho Gornrat, tengo Etsy, tengo de todo porque a mí me gusta promocionar en todas las tiendas. Y lo voy a dejar hasta aquí, Marketer. Solo quería que supieras de esta oportunidad súper buena, que es tener un negocio propio con la venta de productos digitales en la tienda que tú quieras, con activos digitales ya hechos y listos para vender. Hay muchos a la venta y yo te voy a dejar en la descripción algunos de regalo para que puedas montar tu tienda y empezar a probarte en la promoción de estos activos digitales. Marketer, lo dejamos hasta aquí. No me queda más sino agradecerte el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!